Tengo familiares y amigos a los que les parece una tontería tener bombillas inteligentes en casa y puede ser así si no sabemos utilizarlas correctamente o no sabemos sacarle su potencial. Así que en este vídeo te voy a contar lo que nadie te dice sobre las bombillas inteligentes. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, lo cierto es que para muchas personas una bombilla inteligente es aquella que podemos encender y apagar con nuestro teléfono móvil o como mucho encender y apagar con la voz si contamos con un altavoz inteligente. Pero una bombilla inteligente es mucho más que eso. Por aquí detrás tengo un pack de bombillas de la marca Energeeks, que es una marca que tiene todo tipo de dispositivos domóticos, desde bombillas hasta sistemas de alarma, pasando por termostatos y otros tantos, a precios bastante económicos y que se venden en grandes superficies como por ejemplo Leroy Merlin o en macrotiendas online como por ejemplo Amazon. De todas formas os dejaré enlaces por aquí abajo por si queréis echarles un vistazo. En este caso todas las bombillas son inteligentes, son compatibles con Google Assistant y Alexa y todas ellas son RGB, es decir, las podemos poner en el color que queramos. Y esto me gusta porque si las comparamos con otras bombillas RGB de marca de primera línea, pagamos en torno a 6 veces menos con estas Energeeks. Y os aclaro que soy consciente de lo que es un producto premium y de lo que es un producto calidad-precio, pero no siempre hace falta invertir en un producto premium o sencillamente hay quien no quiere hacerlo. Obviamente con estas bombillas inteligentes económicas tenemos algunos recortes frente a las bombillas más caras, pero el más importante es que no son compatibles con Apple HomeKit. Además las bombillas de marca premium las solemos conectar a un concentrador que las gestiona utilizando una única IP y conexión en nuestra red, mientras que por ejemplo estas Energeeks se conectan de forma independiente cada una de ellas a nuestra red generando una conexión wifi y generando una IP, por lo que si conectáramos muchísimas bombillas además de todos los dispositivos que tenemos en casa ya conectados a nuestra red nos podrían llegar a generar algún tipo de problema. Ojo que si tenemos una buena red mesh como alguna de las que os he enseñado en el canal no vamos a tener problema alguno y obviamente tendríamos que conectar muchísimas bombillas para tener problemas con un router normal y corriente. Pero bueno, es importante que esto lo sepáis. El caso, como muchos sabéis, una bombilla inteligente la podremos apagar y encender desde nuestro teléfono móvil y también con la voz, pero también tenemos un potencial ahorro energético. Me explico. Fijaros en la bombilla GU10 de 400 lúmenes y 5 vatios de consumo y temperatura de color desde los 2700 kelvin, es decir cálido, hasta los 6500 kelvin, es decir luz fría. Bien, pues en mi casa tengo un total de 42 bombillas GU10, 18 en el salón, 5 en la entrada, 5 en el descansillo de la escalera y 6 en cada uno de los dormitorios. Las que tenía anteriormente no eran bombillas LED, eran bombillas halógenas que consumían 50 vatios cada una de ellas, por lo tanto tenía un consumo 10 veces superior a lo que tengo ahora. Pero la pregunta ahora es, ¿qué conseguimos si cambiamos nuestra bombilla LED convencional por una bombilla LED inteligente? Bueno, pues que al ser inteligentes también son dimables. Es decir, podremos aumentar o bajar la intensidad dependiendo del momento y si bajamos la intensidad lumínica también bajamos el consumo. Por lo que si yo digo He bajado el consumo de esta bombilla de casi los 5 vatios a la mitad, 2,5 vatios. Sin embargo, las bombillas GU10 LED no inteligentes solamente tienen dos estados. Encendidas estarán consumiendo el 100% y apagadas, no tienen consumo. Esto a mí me parece brutal. Por ejemplo, cuando estamos cenando, normalmente cenamos en el salón, en una mesita baja que tenemos, encendemos solamente una lamparita que tenemos al lado de la tele. Para cenar ponemos esta lamparita al 100%, en este caso una bombilla E27, es decir, de casquillo gordo, pero de las más bajitas, 806 lúmenes y 8 vatios de consumo. Mientras estamos cenando tendremos una buena iluminación, pero también estaremos haciendo consumo de esos 8 vatios de potencia. Pero cuando terminamos de cenar y nos acomodamos en el sofá para ver algo en la tele, con solo decir, esa pon la lamparita al 40%. Vale. Estaremos ahorrando casi la mitad de su consumo, pero si además quiero poner una luz ambiente, puedo decir, esa pon la lamparita en azul. O cualquier otro color que nos imaginemos. Y desde la aplicación también tenemos modos predefinidos como el modo noche, el modo lectura, el modo trabajo, el modo color, que va cambiando de color cada pocos segundos y otros tantos. O por ejemplo, el modo música, que sincroniza el ritmo de la música con los cambios de luz. En fin, las aplicaciones son infinitas. Pero como habéis visto, no siempre necesitamos una bombilla al 100% de su rendimiento y esto nos hace ahorrar electricidad. En el catálogo de bombillas de esta marca tenemos prácticamente todas las potencias y todos los formatos más habituales. Tenemos E27 de casquillo gordo, en este caso más pequeño que la que lleva mi lamparita, en este caso de 470 lúmenes y 5,5 vatios. Tenemos también la más potente de todas con 1.400 lúmenes y 14 vatios de consumo, ideal para una lámpara de una sola bombilla. Y suficiente para iluminar una habitación o dormitorio. O tenemos tipo globo con 1.055 lúmenes y 11 vatios, ideal para lámparas que no llevan pantalla. Y por supuesto tenemos también de casquillo fino E14. Tenemos la típica de 470 lúmenes y 5,5 vatios de consumo o la tipo vela con las mismas características. Eso sí, para que estas bombillas sean 100% funcionales con la voz, las tenemos que tener permanentemente alimentadas. Esto produce un pequeño consumo, aunque las bombillas estén apagadas como podéis apreciar en mi medidor, pero vamos, lo podemos solucionar dejando el interruptor apagado cuando no vamos a hacer uso de ellas. Más ventajas de las bombillas inteligentes. Yo por ejemplo vivo en un chalet de dos plantas más guardilla y tengo dos niños pequeños que tienen sus juguetes en la guardilla. Mil veces se dejan la luz encendida aunque no estén arriba y toca subir las escaleras para apagar la luz. Y en estos casos eso lo soluciono con un simple Alexa apaga la guardilla. Nuevamente ahorro energético y también comodidad, mucha comodidad. Además de todas las ventajas que ya os he mencionado tenemos dos más. Una es la durabilidad de hasta 25.000 horas, pero bueno, eso ya casi todas las bombillas LED, sean inteligentes o no, lo tienen. Esto nos daría una durabilidad de casi 23 años haciendo un uso medio de cada bombilla de 3 horas al día, como podéis observar en la gráfica. Una durabilidad infinitamente superior a la típica bombilla incandescente y también muy superior a la bombilla de bajo consumo fluorescente. Y por otro lado, un punto muy importante para los que buscamos seguridad en nuestra casa, podemos simular presencia aunque no estemos. Esto es realmente bestial. Como muchos sabéis y ya os he contado en otros vídeos, yo soy de tener alarma, de tener cámaras en casa, pero antes de tener todo esto hacía uso de mis bombillas inteligentes para simular presencia cuando me iba de vacaciones. Y es que con este tipo de bombillas inteligentes, además de poder crear escenarios, por ejemplo con su propio sistema de alarma, podríamos crear un escenario que por ejemplo sea que se enciendan todas las luces si se produce un salto de alarma. También podríamos programarlas por horarios cuando nos vamos o llegamos a casa o cuando cambia el clima entre otros. Yo por ejemplo tengo una bombilla puesta en la entrada de mi casa que se enciende todos los días al anochecer y se apaga al amanecer. Comodísimo para no tener que estar pendiente de apagarla y encenderla todos los días. Como os digo también podemos simular presencia cuando nos vamos a ausentar unos cuantos días de manera que le podemos decir que todos los días de tal a tal hora quiero que se enciendan y se apaguen de forma aleatoria. Esto lo que produce es que desde fuera de mi casa a través de las ventanas parezca que siempre hay alguien cuando realmente no es así y creedme que puede ser muy disuasorio para observadores externos amantes de lo ajeno. Como veis las ventajas de tener bombillas inteligentes en casa son mucho más que el poder encenderlas y apagarlas con el móvil. Ahora os pido que me digáis en comentarios si vosotros en casa tenéis bombillas inteligentes y cuáles son. Esto me interesa mucho así que os estaré leyendo a todos. Espero que con este vídeo haya podido aclarar dudas sobre las bombillas inteligentes y la funcionalidad que pueden darnos. Si ha sido así solamente os pido que me dejéis un buen like, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Una vez más muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y ahora me despido hasta el próximo vídeo.